Raquel, Alejo, hola, bienvenidos a este espacio que hemos reservado para discutir de las artes liberales en la universidad y hoy día en particular el curso de escritura académica que por un lado es un curso que todos los estudiantes de la universidad tienen que coger en su primer semestre y por otro lado forma parte del núcleo de artes liberales de la universidad. ¿Por qué la escritura académica es una materia tan importante para esta visión pedagógica de las artes liberales? Bueno, aparte de lo que yo diría que es como que lo obvio que si piensas en las artes liberales clásicas, obviamente la escritura pasa por lo que sería la gramática, la retórica y la lógica, ¿cierto? Eso es como súper obvio y ahí que trabajamos en esas cosas, pero para mí como que un punto fundamental es de esto de que las artes liberales, o sea, esa palabra liberal es la idea de ser una persona libre, ¿cierto? Y para mí la libertad está siempre ligada al pensamiento, es decir, yo no soy libre de elegir si no sé lo que estoy pensando, si no sé lo que creo, si no sé por qué lo creo, es decir, no hay libertad sin pensamiento crítico. Y bueno, parece que no estoy hablando de la escritura para nada, pero el pensamiento crítico se prueba de alguna forma escribiendo, ¿cierto? Yo no sé si mis ideas tienen mucho sentido, si no las escribo. A veces yo con mis alumnos hago ese ejercicio porque dicen como que sí, es que yo sé esto, pero al rato en que tratan de explicar qué es lo que saben, no lo pueden hacer. Entonces, plasmar el pensamiento escrito es una forma de saber qué estoy pensando y si estoy en verdad pensando lo que creo que creo. No sé si me expliqué. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Para mí también el eje principal es la cuestión del pensamiento crítico porque creo que a través del, como seres humanos, el lenguaje es uno de nuestros elementos como más definitorios y justamente lo que dice Raque es la cuestión de que nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras emociones, en realidad su forma de vehicularse hacia el mundo es solamente a través del lenguaje, la imagen y tal, pero quiero decir, en el caso de las artes liberales, creo que el lenguaje es fundamental en eso, la idea del pensamiento crítico, de definirme como individuo, de pensar como individuo, de situarme ante el mundo y de saber que eso, de que como individuos estamos rodeados del lenguaje y de que es una herramienta, pero también es algo que es esencial al ser humano en sí. Un poco para aclarar esta relación entre la escritura y el pensamiento, el crítico literario Eric Hyatt plantea que la escritura es un tipo de aprendizaje, que no se trata de plasmar ideas preexistentes, o sea, el pensamiento que uno ya tiene en papel. Y nos dice que ver a la escritura de esta manera lo que produce en último término es escritores mediocres y escritura mediocre, ¿no? Más bien, lo que Hyatt propone es que el proceso de escribir constituye una arena en la que las palabras crean las ideas, crean lo que pensamos. Respecto a esto, ¿qué relación propone el curso entre la escritura y el pensamiento, por un lado, y por otro, con la investigación académica? Ahí te voy a dejar comenzar porque tú eres el doctor que acaba de hacer investigación académica. A ver, estoy primero totalmente de acuerdo en la idea esta de que no es sino hasta que se ponen en palabras las ideas surgen, porque es muy distinto lo que uno cree saber, lo que uno cree opinar, o lo que uno cree tener como un juicio sobre algo, hasta que lo pone en palabras. Y creo que sí, creo que ese pasar del pensamiento, también de la emoción a las palabras, creo que es fundamental. Y creo que en ese sentido también la idea de la enseñanza de la escritura como un proceso, que es mucho más que justamente sentarse a escribir, que el sentarse a escribir es justo como este momento en el que se crea, pero que todo lo que está antes y todo lo que está después también es fundamental. Y creo que justo una de las funciones más importantes del curso es implementar esto, es decir, saber que es tan importante el proceso previo de investigación, de cuánto te has empapado del tema, de cuánto sabes sobre eso, de cómo te sitúas tú frente al tema, y que finalmente todo ese bagaje luego te sientas, lo planificas y lo traduces en palabras cuando lo escribes. Y que incluso ese traducir también, hablando del proceso también ya más básico, pasa también por una corrección, por una edición, es decir, que también es un proceso en construcción, que nunca es una cuestión definitiva de escribir es solo me siento, escribo algo en ese momento y ya está. Sino que es un antes, un durante y un después. Pero que ese durante es, a falta de una mejor palabra, es casi como ese momento como definitorio, como casi, no sé, místico, a riesgo de sonar esotérico, pero que sí, pero que uno decide qué palabra utiliza, qué término emplea para juzgar o para definir algo, creo que ese momento es importantísimo. Sí, respecto a lo que decías de que es un proceso de construcción, es como tratar de que los estudiantes tengan esa idea de que el pensamiento es un proceso en construcción, o sea, la escritura refleja ese proceso, pero también justo mis opiniones, mis convicciones, están siempre evolucionando y pienso que también hacemos eso un poco en la clase de tratar de que los chicos, ok, quiero decir esto, pero luego investigan y dicen, no sé, tal vez cambié de opinión porque aprendí algo nuevo, sobre todo porque están en una edad en que muchas veces sus opiniones son o las de sus papás o las de sus amigos y entonces ese proceso de ir escribiendo y plasmando las ideas, como decía el Alejo, que yo escribo algo y me doy cuenta que tal vez no es lo que estoy pensando o pienso que sé lo que creo, pero el rato que tengo que explicar, no sé cómo explicarlo porque en verdad no lo sé en profundidad, solo es como una idea que me ha aterrizado de alguna manera, ¿no? El pensamiento también no parte desde cero, necesitamos material externo para poder darle forma a nuestro propio pensamiento, la mejor forma de hacerlo probablemente sea a través de la lectura. Ahora, ¿qué relación plantea el curso entre la lectura y la escritura? Desde un punto de vista como, o sea, yo diría dos puntos de vista, ¿no? Uno súper básico tal vez es el obvio de que si es que lees mucho, te es mucho más fácil escribir bien técnicamente hablando, ¿no? Como es más fácil tener buena ortografía, buena gramática, y eso es como uno superficial, pero pienso que igual tratamos de hacer esa relación, ¿no? O sea, porque cuando dices que no, no sé escribir bien, es como, sí, mientras más lees más te empapas de eso. Y luego, volviendo a lo que decíamos un poco del pensamiento crítico, mientras más diferentes textos leas, también aprendes un poco más sobre el estilo, sobre diferentes ideas, y eres más crítico con lo que lees, entonces te cuestiona si es que estás de acuerdo con el autor o no, con lo que te dijo, con cómo presentas tus ideas, y por lo tanto eres más crítico con lo que tú mismo estás escribiendo, porque ya te lees desde un punto de vista más, como eres capaz de tomar ese como exterioridad, ¿no? Sí, y creo que hablando de lo que dice Raquel, es importante también, por un lado, sí, la familiaridad con textos académicos, que es también una función básica que tiene este curso, es decir, que los estudiantes se relacionen ya de manera más directa con este tipo de textos en particular, pero también la importancia de que, como escritor, o como redactor, o como futuro investigador, mi competencia en cuanto he acumulado una serie de lecturas, y eso me permite cada vez más una mejor interpretación de los textos, pero también una mejor producción en cuanto a escritura, en cuanto a lo que voy a leer, y a lo que voy a escribir sobre un determinado tema, y creo que también una de las funciones fundamentales aquí del curso tiene que ser la idea de justamente establecer ese diálogo, ¿no es cierto?, es decir, que hay un puente entre la lectura y la escritura, que cuando yo escribo, de alguna forma estoy dialogando con una tradición académica en torno al tema al que estoy escribiendo, y de que cuando también leo, se situara ese texto en el diálogo que ese texto mantiene con otros textos de su misma tradición. Justamente una de las características que distinguen a la escritura académica de otros géneros, por así decirlo, de escritura, es la intertextualidad. Estamos constantemente dialogando con otros textos, y dialogar con otros textos, en último término, implica entablar una relación con las ideas, con el pensamiento de otra persona, ¿no? Al entrar en contacto con este otro, con este otro ser, ¿tenemos una responsabilidad ética, tal vez, al leer, de entender aquello que esta persona nos está diciendo y no imponer, tal vez, nuestros significados, la forma en que nosotros lo entendemos? O, tal vez, alternativamente, ¿qué tipo de postura ética se debería tomar ante la lectura? Me gusta esta frase de Gadamer, de que antes de criticar un texto hay que buscar comprenderlo, que quizá el juicio es solamente la última fase. Entonces, creo que sobre eso hay una ética de la interpretación, que implica varias cosas. Implica, primero, y volviendo justamente a la idea de las artes liberales, desde el pensamiento crítico, entender desde dónde estoy comprendiendo ese texto. Entender que mi comprensión del texto es una particular en este momento y en este espacio-tiempo particular. Entender el momento, el espacio-tiempo en el que surge ese texto para juzgarlo en ese contexto. Y lo que tú decías, justamente entender ese otro que produjo ese texto en ese contexto. Yo creo que esa ética es importantísima y creo que esa ética también redunda, volviendo a la cuestión de artes liberales, en la comprensión y en el respeto del otro, ya sea el otro en un texto o el otro en la vida real. Entonces, creo que esa ética es importantísima. Es decir, la ética de entender desde dónde estoy interpretando al texto y las limitaciones. Y creo que ahí también entraría muchísimo el autoconocimiento. También tiene mucho las artes liberales, el humanismo, ¿no es cierto? Es decir, la autoexaminación constante para saber desde dónde estoy leyendo ese texto y cuáles van a ser mis sesgos al leerlo. Y también comprender desde dónde se ha producido ese texto. Eso es un poco justo lo que iba a acotar, que a lo largo, eso es algo que pienso yo que como humanos siempre deberíamos hacer, ¿verdad? Antes de pensar cuál es mi punto de vista, lograr verdaderamente entender el punto de vista del otro. Y creo que las humanidades son como clave en eso. O sea, por eso para mí es valioso el estudio de las humanidades. O sea, ya sea más literatura, historia, porque es entender quién es esa otra persona. Y lo que decía el alejo del otro también. Ok, ¿quién escribió este texto? ¿Cuándo lo escribió y por qué? O sea, ¿cuál es la vida del autor? Me ayuda muchísimo para entender hacia dónde va y de dónde viene. Y luego, habiendo comprendido eso, sí me parece también importante hacer como un juicio de valor desde mi opinión. O sea, ahí es justo donde está el pensamiento crítico, ¿verdad? Pero ya comprendiendo todo el bagaje que tiene, sí tengo que ser capaz de formar una opinión. Ética es una palabra como cargada, ¿no? Pero puede ser una opinión que no necesariamente sea como que es apropiado, no es apropiado, está bien, está mal, pero hasta qué punto estoy de acuerdo, hasta qué punto ayuda a expandir el conocimiento o hasta qué punto como que, no sé, lo retiene. Ahora, en relación a estos otros con los que nos enfrentamos cuando leemos, uno de los más recientes son las nuevas tecnologías, particularmente a la inteligencia artificial generativa, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos plantear una relación hacia ese otro al momento tanto de leer como de escribir? Esa es una pregunta súper interesante, sobre todo porque surge la pregunta de si es un otro así como nosotros o es algo más, ¿verdad? Y pienso que como de esa percepción depende mucho esa relación, ¿no? Porque el riesgo es que los estudiantes, o en general la sociedad, como que empieza a depender mucho de eso pensando como que sí, este es un ser pensante que me da pensando y se olvida que en verdad no está pensando, ¿sí? Está generando a partir de conocimientos que ya existen y como que se pierde esa chispa de humanidad, le voy a llamar yo. Y al mismo tiempo sí es una herramienta, ¿no? O sea, para mí eso es como súper clave, el cómo entender esta relación es como, ok, es que no reemplaza tu pensamiento, pero no, eso no quiere decir que no puede ser usado para aprender más, para usarlo más, no sé. Alejo, no sé si yo con los chicos he conversado de eso, más o menos como justo cuando se dicen es que podemos usar y es que no es que es una herramienta prohibida, pero si le dices solo escribe y tú ya no piensas, ahí ya no hay un diálogo que es lo que sería esta conversación con el otro, ¿cierto? Es solo un tú también haciendo el diálogo con otras personas, y no hay como que el diálogo desde mi persona. En cambio, si es que lo usan, no sé, para tener más ideas, a veces incluso ellos conversan con estas inteligencias y aprenden un poco de eso. Y no sé por eso que podría ser una herramienta interesante, bien usada, y yo con los alumnos trato de conversar eso como de tener conciencia de cómo la usa. No sé si tú tienes esas conversaciones con los chicos, Alejo. Sí, justo esta semana una estudiante me preguntaba si estaba bien usarla para buscar más argumentos para su ensayo, porque decía que no se le ocurrieron más, y me pareció como una muy buena idea, porque creo que es justo esa relación de que habla Raquel de compañía, de que, o sea, es casi como una especie de, de hacer una especie de ping-pong así dialéctico con la inteligencia artificial y de ver qué otras cosas quizás se me están pasando por alto que yo no estoy considerando y que puedo alimentarme de eso. Pero claro, eso de nuevo también, sabiendo bien las limitaciones de este tipo de inteligencias, entendiendo cómo funcionan y qué son, para que no, porque si no esto entra casi en el territorio del pensamiento mágico, de yo le pregunto a esto y esta cosa me da una respuesta sin saber que eso, por quién está alimentado, qué tipo de textos le alimentan, qué tipo de respuestas puede esperar. Creo que esa relación de, sí, como de banco de ideas o de ping-pong de ideas me gustó mucho. Y creo que también, lo que dice la Raquel, no es le pido que me escriba un ensayo, pero creo que sí puede situar a los estudiantes en un espejo en cuanto a obligarles mucho a pensar qué es lo que les necesito pedir o qué es lo que les quiero pedir. Y eso creo que nos remite de nuevo al lenguaje. Es decir, vivimos en una era supuestamente bombardeada de imágenes y nominada por la imagen. Y yo creo que cuando sale esta herramienta tan poderosa, lo que nos sitúa es que ahora el lenguaje es de nuevo importante, porque es importantísimo qué le voy a pedir, cómo le voy a pedir. Y entonces creo que eso sí te devuelve la idea de que tengo que ser también, aunque vaya a usar la herramienta, un usuario competente de lo que quiero lograr con esto. Ahora, al ser una herramienta que sintetiza información ya existente, o sea, que no genera nuevas ideas, sino simplemente organiza, por así decirlo, palabras para reflejar ideas que ya existen, ¿qué riesgo se corre con una herramienta como esta que lleguemos a una homogeneización del pensamiento, a limitar su diversidad? A mí me parece que ese es un riesgo súper real. Sé que no todo el mundo piensa así, porque hay gente que dice, no, porque a la larga la inteligencia artificial puede llegar a tener como el nivel de humanidad, porque solo es conocimiento y todo eso. Pero es lo que decía antes, hay como, para mí hay algo en la humanidad que es ese generar conocimiento, que es ir, dar el paso más allá. Y me parece que sí es súper clave ahorita, como educadores, como una comunidad universitaria, el crear esta idea en los estudiantes de que es su individualidad lo que es valioso y lo que se transmite a través de la escritura, a través de, como decía Alejo, el autoconocimiento, y todas esas cosas. O sea, ¿por qué tenemos autoconocimiento? ¿Por qué tenemos socráticos en la USFQ? Porque creemos en ese valor de la identidad individual, ¿verdad? Y yo pienso que una inteligencia artificial nunca va a tener eso, porque viene de la experiencia, que es algo más que el conocimiento. Y pienso que sí es un riesgo real el dejar de percibir eso, ¿sí? Como ese algo que genera conocimiento, que genera ideas nuevas, más allá de solo repetirlas. Y estoy de acuerdo. Y creo que también, volviendo a la cuestión de la escritura que hablábamos antes, de trasladar a las palabras, creo que es súper importante también recalcar la parte creativa que tiene el lenguaje y que quizá la inteligencia artificial no la pueda lograr en la manera que la mente humana es capaz de hacer relaciones, y relaciones más allá de eso, de las esperadas, de las lógicas, lo que hay relaciones que puedan además incorporar aspectos de la vida propia, de la experiencia propia y de otras lecturas. Y creo que en ese sentido es también como cuestión de honrar que es importantísimo enfatizar en los estudiantes la construcción de uno como individuo y la utilización de esto como una herramienta más, pero no como una especie de sucedáneo de mi pensamiento, de mi capacidad de escribir. Sí, justo yo le comentaba a Alejo sobre un libro que estoy leyendo de la Unión Soviética y sobre estas personas que hablaban sobre su experiencia y decían como que no, cómo hemos perdido a la Unión Soviética y éramos la nación más grande y luego te contaban cómo tenían que hablar con su esposo escondidos en la cocina para que no les oigan los micrófonos y esas eran como dos realidades que existían en la mente de estas personas y que seguramente para la inteligencia artificial serían contradictorias, pero para mí es súper valioso leer eso y ver como cómo es la experiencia humana y la experiencia en alguna inteligencia artificial, pienso, nunca podría transmitir algo así. Ahora, usándola como herramienta, la inteligencia artificial puede ser muy útil sobre todo para un proceso de autoaprendizaje, tal vez. Ahora, ¿hasta qué punto podría una inteligencia artificial reemplazar el rol del docente en este caso? Yo creo que no podría reemplazar porque al fin y al cabo es información lo que está ahí, es decir, es como, o sea, remitirte, bueno, la información también está en estos libros que están detrás, entonces, ¿por qué no los libros han reemplazado ya a los docentes? Creo que el docente siempre tiene ese rol de mediador entre el conocimiento y lo que se transmite y que es el que está capacitado para saber qué es lo que se tiene que transmitir, qué es lo que se debe priorizar, el que también imprime su propia experiencia, su propia humanidad. Creo que en ese sentido la inteligencia artificial difícilmente podría reemplazar el rol del docente. Sí, podría reemplazar como el rol de una enciclopedia, no ser del conocimiento más enciclopédico, quizás sí, el aprendizaje de ese tipo de conocimiento, pero creo que ya a un nivel de conocimiento más profundo, no veo como la inteligencia artificial podría cumplir ese rol. Sí, yo concuerdo totalmente con eso porque pienso que, o sea, ¿qué hace un docente? Un docente enseña y la palabra enseñar es como bien compleja porque a la larga mucha gente piensa que enseñar es pararse y decir este es mi tema y yo te explico, pero en verdad no necesariamente eso significa que los alumnos estén aprendiendo nada, ¿no? pero entonces ¿qué es enseñar? Justo no, para mí no es como una transferencia automática de información, es lo que decía el Alejo, es una guía, es un andamiaje, es un, ya desde la experiencia estas son como que las cosas más importantes o ni siquiera sino como mira, estas son las preguntas que te tienes que hacer para encontrar las cosas más importantes, igual en la escritura nosotros hacemos eso como ¿qué quieres decir? ¿por qué quieres decirlo? ¿ok? ¿por qué esta idea? ¿por qué no la otra? no es tanto como estas son las ideas correctas, ¿cierto? Y si bien es cierto que como decía el Alejo antes, con una inteligencia artificial se puede entablar este diálogo, vuelvo a eso de la experiencia, o sea, me parece que también el cara a cara incluso si es que comparas con ciertos tipos de educaciones menos directos, el cara a cara es como súper valioso me parece para interiorizar conocimientos o tal vez solo cuestionamientos que son los que luego te llevan a aprender y a en el caso de la escritura a ok, escribo, trato de nuevo porque no es lo mismo como que inteligencia artificial corrígeme que alguien te corrige y luego tú tengas que hacer ese trabajo de corrección identificar tus errores y al mismo tiempo perdón, ir descubriendo tu estilo que es algo que no sé si es que puedes hacer con ese apoyo de inteligencia artificial tal vez. En relación al estilo a la escritura académica muchas veces se la ve como arcana, se la ve como hermética, ¿no? Lidia en un plano discursivo tan cerrado que no es accesible para buena parte del público, ¿no? Sin embargo, el trabajo más destacado en la academia siempre se distingue por su claridad y de cierta manera por la calidad de su prosa, ¿no? ¿Cuál es la importancia justamente del estilo de la voz personal en la producción del conocimiento o en la búsqueda de nuevas formas de entendimiento? Esa idea de la escritura académica y otros tipos de escritura no necesariamente es tan cierta, ¿no? Es como cuando te dicen como que el arte y la ciencia, pero para hacer arte usas cosas científicas, los científicos son creativos igual, o sea, pienso que esas justaposiciones no necesariamente son tan opuestas siempre y entonces pienso que para escribir académicamente igual necesitas creatividad que también el lejo mencionaba antes y lo que tú dijiste es clave, ¿no? Igual si yo estoy generando este conocimiento tiene que salir algo de mi pensamiento, de mi forma de ver y de mi diálogo con estas otras personas que han existido antes. Sí considero que hay muchos textos académicos que son así como súper formales pero tal vez eso es justo porque eso ha ido como convirtiéndose en la norma y no necesariamente porque es la única forma de hacerlo, ¿verdad? Entonces, pienso que para nosotros también es clave que se vea que uno puede escribir siguiendo ciertas normas y al mismo tiempo y al mismo tiempo tener creatividad, tener un punto de vista propio que se transmite en la escritura. Estoy de acuerdo y creo que también tiene que ver con esta dimensión estética que tiene el lenguaje que tú mencionas que creo que también es importante incentivar a los estudiantes a cultivar porque sí, esta idea de que mientras más oscuro sea un texto o mientras más retorcido sea el lenguaje va a sonar mejor o va a sonar más inteligente creo que eso le ha hecho mucho daño en general a la academia y creo que más bien tengo un amigo que decía que el 50% de una idea era su elegancia quizá no sé si sea tan importante el 50% no sé pero creo que habla de eso de que cuando una idea es transmitida con claridad e incluso como buscando cierta belleza en el lenguaje llega mucho mejor y mucho más fácil que si es que intencionalmente o no ¿no es cierto? por desconocimiento con voluntad oscurezco ese mensaje porque al final es eso es decir el conocimiento es transmisión de un determinado mensaje y no veo por qué tenga que estar exento también de algo que es ideal al ser humano de nuevo que es esta dimensión estética que todos tenemos y ahora detrás tal vez de esta inclinación estética que tiene la palabra tenemos también la idea de la elocuencia ¿no? ahora el orador el político romano Marco Tulio Cicerón cuando está colapsando la república a la que a cuya defensa había dedicado buena parte de su vida y Roma queda enfrascada en esta guerra civil Cicerón considera que el problema fue justamente el fracaso de los hombres elocuentes ¿no? en relación a esta idea tal vez nos pueda sonar un poco radical hoy en día ¿cuál creen que es el papel de la retórica de la comunicación clara y persuasiva en una democracia? o sea a mí no me parece que la idea es radical porque de hecho creo que el problema de nuestra democracia es que los hombres elocuentes son un fracaso o sea los hombres elocuentes sí mueven a la sociedad hombres quiero decir como seres humanos elocuentes mueven a la sociedad ¿cierto? o sea son los que llevan son los que lideran los que inspiran de una u otra manera y y por eso es como que el saber expresarse es clave pero también el saber interpretar lo que uno expresa ¿no? y entonces ahí entramos en eso que estábamos diciendo desde un principio de la importancia de la escritura y de las artes liberales de por qué pienso lo que pienso por qué digo lo que digo y eso es elocuencia ¿cierto? y al mismo tiempo es saber juzgar la elocuencia del otro o sea como juzgar no de 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 criticar en ese sentido negativo sino de tener una conciencia crítica de qué es lo que está diciendo y si tú piensas ahorita en la sociedad alguien se para es súper elocuente todo el mundo lo elige para que sea presidente alcalde etcétera etcétera la persona adecuada también puede pasar que justo como no hay personas elocuentes o como las personas a las más adecuadas para ser líderes no tienen esa elocuencia se tienen consecuencias negativas al no tener unos líderes líderes en el sentido general ahorita por ejemplo para los jóvenes los líderes son los influencers entonces no tener unos líderes que sean una verdadera inspiración más positiva digamos para la sociedad y entonces la idea de la escritura es uno también poder transmitir eso de forma elocuente ya sea ya sea de forma hablada o escrita porque a la larga algo que a nosotros también nos gusta trabajar es esto de que si es que yo quiero ser un buen orador también tengo que ser un buen escritor tengo que poder plasmar mis ideas para luego expresar creo que también la idea de la enseñanza de la retórica nos da la idea de hay unas herramientas que permiten justamente embellecer o digamos emitir el mensaje de una forma particular y que justamente los estudiantes sepan que muchas de esas herramientas son cuestiones formales pero que de alguna forma también tienen que estar respaldadas por algo y quizá el problema que tú mencionas con la democracia tiene que ver mucho con eso que a veces nos quedamos en eso en elocuencia lo que dice Ra que en formas vacías pero que en realidad el contenido no está ahí y nos dejamos solamente llevar por la forma y creo que parte de la educación también en artes liberales y el ideal humanista es esta coherencia entre lo que se dice entre lo que se hace no sé entonces el ideal de que bueno no solamente Aquiles no solamente era el mejor guerrero sino que también era un gran orador porque había una coherencia extrema ahí entonces creo que eso también es importante es decir la enseñanza de esa coherencia además de lo que dice Ra que de la competencia para justamente saber identificar cuando la retórica es solo eso solo retórica y no más sí tal vez ahora lo que pasa es que hay mucho patos en la retórica y muy poco etos es lo que decía Alejo sí entonces sí me parece que es súper pertinente esa frase para el día de hoy ahora un poco para concluir en relación a estas últimas ideas que han mencionado ¿creen que el aprender a escribir hasta cierto punto constituye un deber cívico o nos faculta al menos para poder desempeñar nuestros deberes como ciudadanos? Yo creo que sí yo creo que sí porque aunque cada vez menos del ámbito del lenguaje se reduce frente a la imagen y esto que mencionábamos antes por supuesto que sí porque de entrada estamos regidos por unas leyes estamos regidos por una constitución que están plasmadas en el lenguaje entonces creo que es fundamental que tengamos una relación con el lenguaje más allá de la natural de la adquisición de una lengua materna y tal sino que seamos usuarios competentes de esa lengua usuarios críticos de esa lengua porque creo que más allá del ámbito legal cuestión de la política de la retórica de nosotros como individuos también responsables y quizá también productores de mensajes creo que sí creo que es fundamental que el individuo tenga una relación crítica con el lenguaje para considerarse como un ciudadano mucho más digamos integral más completo totalmente porque para mí o sea el lenguaje es constructor de identidad yo hago esa revolución con mis alumnos que incluso las personas que no no hablan no escuchan por cualquier razón igual tienen su lenguaje cierto lenguaje de señas igual tiene palabras tiene conceptos tiene significados y a través de eso construimos nuestra identidad y nuestra identidad es un poco la que nos dice quiénes somos como ciudadanos en este mundo ya sea como ciudadanos del Ecuador como latinoamericanos como yo parte de mi familia parte de mi trabajo lo que sea y eso es como una parte como para saber cómo quiero yo participar en este en esta como miembro de esta ciudadanía y la otra es que como incluso como subsistencia básica o sea yo por ejemplo entré en la educación porque cuando trabajaba con la gente me daba cuenta de que no sé vienes como como migrante y estás como refugiado y justamente como no si no tienes esa capacidad literaria de llenar un formulario en el que expliques tu historia no puedes conseguir cosas o sea incluso para para el día a día para sobrevivir en la sociedad y construir una mejor sociedad necesitas poder expresar entonces el lenguaje es clave como decía Ale bueno con esa nota les agradezco por por su contribución a este proyecto que tenemos muchas gracias ha sido un gusto tenerles muchísimas gracias a ti Ale gracias también gracias a ti Ale